En nuestro país continúan las repercusiones de legisladores oficialistas y opositores después de que Chile expusiera sus alegatos orales en la Haya. El diputado David Ramos considera que la argumentación chilena está basada en contradicciones y que la misma fortalece los argumentos nacionales. Los bolivianos tenemos que estar más tranquilos, más optimistas. Toda esta exposición que se ha escrimido en horas de la mañana por la delegación de Chile refuerza contundentemente en este caso los argumentos presentados en este caso en la demanda por los bolivianos. La senadora Janine Áñez sostiene que Chile obró de mala fe en su argumentación y que con esa actitud no podrá rebatir la contundencia de los alegatos orales bolivianos. No pueden decir los chilenos que no asumen compromisos cuando son charlas de vecinos. Nos parece un verdadero despropósito. Todas las acciones diplomáticas que se han llevado adelante a lo largo de nuestra historia son compromisos formales. Este viernes Chile proseguirá con la presentación de sus alegatos orales en la Haya. El secretario de gobierno de la gobernación ha criticado los argumentos expuestos por Chile en la Haya asegurando que no están bien sustentados. Chile no tiene argumentos para negar la solidez de nuestras razones expuestas el día lunes y martes por el equipo jurídico. Y lo que hoy hemos advertido de Chile solamente es una repetición de lo que han dicho por los medios de comunicación en el último tiempo sobre el tema del tratado de 1904. Creo que esta defensa que ha hecho Chile y la falta de argumentos sobre todo en su defensa nos hace ver la perspectiva de un fallo final de la Haya con optimismo. Así que yo creo que el pueblo boliviano mañana que es el Día del Mar tenemos motivos para seguir alzando con fuerza nuestra voz.